pero qué alegría definitivamente desde horas de la mañana venimos disfrutando del deporte precisamente hoy una cuadrangular desde ayer empezó la octagonal precisamente en la cual pudimos disfrutar de grandes jugadas y definitivamente conocer jugadores grandes equipos precisamente que en su momento hemos compartido con los grandes amigos de choque el gusto enorme saludarles a nombre de producciones torres para acá muy contentos de formar parte de esta gran alegría muchísimas gracias también por la invitación a nuestros patrocinadores qué gusto de verdad que también nos hagan partícipes de esta gran alegría y a los organizadores de manera local a quienes hoy nos acompañan sabemos que esto es una gran lucha sabemos que de repente se dejó el trabajo se dejó a la familia por organizar estos eventos hay que fomentar el deporte y máxime el fútbol en este bello lugar por supuesto entonces para nosotros es un gusto un gran honor un placer enorme poder compartir con toda esta gente bonita de pachamarma una fecha bastante importante bastante especial pone que ya veríamos anunciándonos en los diferentes transmisiones por ahí que íbamos estar en esta fecha ya lo mencionaba una fecha muy esperada y hoy ya estamos ya en la antesala a la premiación precisamente de algo que veníamos esperando ya de varios meses varios días y definitivamente la planeación durante un año precisamente y pues nada más y nada menos que 22 años nada más y nada menos sabemos que no han sido difíciles han habido luchas precisamente para el año 12 mil 21 una un año bastante complicado pero más sin embargo hoy precisamente ellos están compartiendo esta alegría junto con nosotros a nuestra gente bonita que nos visualiza a través de producciones torres y a toda la gente hermosa grandes amigos a las chicas señoras señores quienes hoy nos acompañan de verdad muchas gracias por su presencia para nuestros organizadores para esta bella comunidad es muy importante definitivamente que usted pueda compartir de estas grandes alegrías de estas fiestas fiestas deportivas ya lo mencionó hace un momento es muy importante fomentar el deporte el fútbol precisamente también el el básquetbol y diferentes 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 deportes que definitivamente son muy importantes el fomentarlos entonces para nosotros es una gran alegría un gran gusto poder compartir ahí a nuestros buenos amigos que gusto enorme saludarles de nuevo por ahí en su momento compartiendo allá en río hondo si no estamos por ahí ahí estamos por ahí compartiendo con los maestros de la unión san pedrana en su debido momento que gusto enorme volver a saludar grandes amigos grandes personas que nos acompañan de verdad de qué gusto estar por acá a nombre de producciones torres su servidor edipo roja el muchacho alegre acompañándonos para esta velada muy especial señores estamos listos muy bien vamos a tener intervención por parte de los grandes amigos que organizan esta fiesta deportiva para esta maravillosa noche cuál es su nombre a don matías martínez que hoy tendrá este espacio muy especial y poderse dirigir a todos nosotros bienvenido bueno antes que nada muchas gracias todo lo que nos están escuchando a través de la radio de internet aquí hay un montón lo que uno desee escuchar ahorita lo vamos a hacer la información pero antes que esas antes que nada queremos que que pase la junta directiva que nos acompañe pues para para la premiación que pasan ellos dice que un loco los equipos lo vamos a empezar a la premiación vamos a empezar primero con la amistoso antes que vamos a empezar la la premiación todo vamos a dejar el tiempo la junta directiva de la comunidad muy buenas noches públicos presentes que nos disculpen que que empezamos ya con la premiación del equipo del club américa yo como gracias a ellos que nos han tomado en cuenta como la autoridad del paraje de pachamaramak de la aldea patulup del municipio de mostenango pues nosotros como autoridades vamos a dar inicio de las premiaciones los que acercaron del club américa de pachamaramak del paraje de pachamaramak de la aldea patulup del municipio de aproximadamente pues vamos a dar inicio ya las attemptrigón Everything Y繰uegangen de los que ocupaban los lugares primero, segundo, tercero y cuarto lugar igual forma que la amistosa pues gracias a ellos lucharon en el campo del fútbol allá ayer empezó las eliminaciones por decir así va pues hoy se culminó los primeros y segundo lugar tercero y cuarto lugar y la amistosa que ellos ganaron pues gracias al Club América del paraje Pachuculuj del paraje Pachmaramac también de la aldea Patulub del municipio de Mocenango que ellos lucharon gracias a los amigos que están allá en la Unión Americana que ellos han luchado por hacer este deportivo pues nosotros como autoridades del paraje Pachmaramac pues gracias lo que luchó llegó en su posición pues mi modo el que se quedó ayer pues mi modo el fútbol es así igual manera invitamos para que ellos acompañen al Deportivo Club América hoy por la noche en sus actividades que ellos están realizando aquí en Pachmaramac como ya mencioné de la aldea Patulub del municipio de Mocenango pues que ellos que disfruten esa fiesta gracias los que están allá en la Unión Americana pues ellos sabrán que no son pues que están luchando al deporte pues el deporte es sano pues de todas maneras si hay roces en el campo pero es así el fútbol es así no va a decir uno que mira aquel me golpeó no es por uno hacer así por amante del fútbol gracias a los amigos que del Deportivo Club América de Pachuculo de este paraje del paraje Pachmaramac también que ellos están luchando pues gracias hoy vamos a empezar las premisiones los que ocuparon los lugares pues no va a decir uno lástima que dio el primer lugar pero como no se puede pues el que luchó luchó en el campo pero hoy da las premisiones ellos pues gracias pues aprovechando el tiempo quiero mandar un saludo a mi amigo Sandy Boy Pérez allá en Houston, Texas tal vez él está viendo ahorita pura flor azul igual manera a Elmer Martín Ishcoy de parte de Pitufo va a mandar un saludo a aquel allá en California en Los Ángeles, California que él está viendo allá también pues yo aprovecho el tiempo que me disculpe los organizadores pero son amigos de amistad ellos me están pidiendo que mira vos manda mi saludo pues gracias yo lo mando porque ellos pidieron suerte a ellos que Club América del sector de Pachuculo que ellos lucharon que siga adelante como nosotros como la junta directiva del paraje de Pachimaramac pues nosotros gracias a ellos también que nos tomara en cuenta como autoridades de nuestro paraje ahora que empiezan ellos las premiaciones en este momento los que ocuparon los lugares deja el tiempo al organizador muchas gracias y suerte el que ganó las posiciones muchas gracias muy bien mi amigo Luis Iscoide Flor Azul ahí en Tocayo muchas gracias a la madrina también otro saludo muy especial que se encuentra con nosotros señores regálame unos tres minutos porque queremos también darle el espacio para la madrina no queremos excluirla porque sinceramente somos muy caballerosos vamos a invitarla por acá por favor para que nos dé algunas palabritas venga por acá usted las acompaña ahí la distinguida señorita algunos mensajitos un saludito por supuesto porque desde luego yo creo que somos una gran familia y dentro de ello pues tanto como hombres y mujeres tenemos los mismos derechos buena noche sea usted bienvenida y gracias por estar con nosotros a mi parecer nos siente frío ya nosotros ya sentimos un poquito de frío quizás por la edad que ya cada vez más nos está avanzando por ahí muy buenas noches a todos este les agradezco a todos por haber asistido en esta celebración les agradezco por el tiempo muchas gracias el aplauso por favor fuerte fuerte el aplauso para ella muchas gracias señoras y señores gracias por el privilegio me han indicado entonces que vamos a iniciar precisamente con para poder galagornar agradecer el esfuerzo de dedicación a los buenos amigos ahí a los goleadores me dijeron ahí estamos y portero menos vencido muy bien nos dirá el nombre de los amigos goleadores la tendrán por ahí la nómina del goleador Robert muy bien estará por ahí mi amigo Robert a Robinson su representante por favor estará el representante de Robinson de qué equipo será a Club América Club América muy bien vamos a suplicar entonces por acá que venga nuestro gran amigo su representante que tendrá la oportunidad de poder recibir este trofeo a cargo de los amigos organizadores muy buenas noches ya te vamos a entregar el goleador del deportivo Club América es de Robinson pero estás su representante lo puede llevar el América muy bien viene también el portero menos vencido también del Club América muy bien a mi parecer esto como que fuera la liga de CONCACAF recordamos que todos los trofeos quedó precisamente la liga de CONCACAF bueno vivimos una historia totalmente diferente solo que acá el paraje vamos a llamar al portero para mi amigo Robert así es Robert Robinson Rigo ah muy bien para mi amigo Rigo o su representante por favor encaminarse en este escenario para hacerle la entrega ahí del trofeo del portero menos vencido seguramente se estiró dentro de la cancha tuvo que dar lo mejor recibir los balones desabarazar los balones yo creo que vale la pena bueno lo vamos a entregar al trofeo del portero menos vencido es Rigo López es de Orinale de San Marcos pero no está presente pero lo está su presentando lo puedo llevar lo puedo muy bien entonces el aplauso fuerte fuerte el aplauso entonces para los grandes amigos ahí ganadores tanto como goleador y portero menos vencido dicho lo anterior nos vamos entonces con la entrega del trofeo a través de Alejandro Iscoy o don Alejandro que por acá nos acompaña muchas gracias el famoso caballo ahí estamos que también ha hecho historia en el fútbol le ha gustado también el fútbol la vez pasada que estuvimos por acá decía que era su último partido pero a lo mejor se arrepintió y sigue jugando sin embargo cuando hay ganas en el fútbol créame llueve hay sol tenemos que ir porque nos gusta y es sentir amor al fútbol precisamente viene entonces la entrega del trofeo al equipo que desde luego ha jugado un juego amistoso y también gracias por aceptar la invitación por acá don Alejandro Iscoy tenga la bondad por favor de hacer la entrega de este lindo trofeo del juego amistoso que qué belleza de trofeo créame que seguramente ustedes han hecho un gran esfuerzo una gran dedicación de poder reunir los recursos económicos para sufragar estos gastos que pase la capitana del amistoso la capitana del amistoso tengo honor de entregar un hermoso trofeo para usted como campeona buenas noches público presente buenas noches a todos agradezco al equipo Club América por habernos invitado en su actividad y las felicito y muchas felicidades en su 22 aniversario que sigan adelante y bendiciones muy bien vamos a suplicar por favor tráiganme el trofeo por acá solo para la sección de foto porque vamos a llevar una toma excelente para el amigo Casimiro puede ser la toma correspondiente por favor viendo hacia la cámara ahí estamos para que salga a través del diario el día de mañana y pueda ver en la prensa precisamente allá a nivel nacional e internacional desde luego entonces vamos con la entrega del trofeo a través de Don Matías Martínez al cuarto lugar así que desde luego entonces vamos a suplicar al capitán por favor el equipo que ocupó el cuarto lugar que él precisamente nos dirá qué equipo y precisamente vamos a invitar acá entonces vivió una gran octagonal y desde luego quedaron eliminados cuatro equipos y cuatro pasaron para esta gran final y desde luego hay que observar bien que sea del cuarto lugar nos indican si todo está bien quién ha ocupado el cuarto lugar señores Deportivo Monterrey por favor a su capitán representante director técnico por favor de llegar por acá para recibir este lindo trofeo en los 22 años de aniversario del Club América a mi parecer ya vienen los encargados por ahí para poder recibir este lindo trofeo seguramente lo tendrán en un lugar muy muy especial recordando el aniversario de los 22 años del Club América mi hermano Matías el espacio es para usted bueno muchas gracias la verdad que nos sentimos muy contentos aunque algo apóñico la garganta pero aquí estamos contentos ahorita vamos a entregar el cuarto lugar para Deportivo Monterrey gracias por toda la lucha que hicieron en el estadio sabemos de que ayer pues todos queremos ganar pero lamentablemente que ahí tiene que haber un perdedor aunque llegamos a 10 goles cada uno pero tiene que haber un ganador pero gracias a todo lo que estuvieron ayer perdieron pero lucharon lo que ganaron felicitaciones y aquí está el reconocimiento lo que lo entregamos a Monterrey Maestro de ceremonia a Don Luisito a Don Luis Grande el chiquito lindo a los grandes maestros a profesor que fue su nombre también a mi primo casi no mira a los señores de los dueños del equipo Monterrey y a la junta directiva a la bella dama de la nación de Guatemala puede decir que la bella dama de Guatemala justo saludarlo público presente queremos que una fuerte aplauso para la bella dama que aquí no es fácil llegar aquí a este escenario de los bravos es bueno sí gracias el escenario pero gracias a Dios que me dio la oportunidad aquí a los señores para evolucionar este escenario de verdad que yo quiero decirle a ustedes de la junta directiva pro desarrollo del paraje de la aldea Patlú así lo dijeron todos afirmativo si no para la fiesta yo pago todo dijo el alcalde un día pero aquí nosotros felicitarles a ustedes a Club América al Chaparrón a todos los integrantes el Club de la Prueba el Deportivo América por celebrar 22 años falta ¿cuántos años para que sea centenario? tienen mucho por hacer señores ahorita ustedes no canta Victoria porque tienen tanto patojeando para llegar al centenario falta 22 3 años para que ustedes digan van a ser bode de plata ok lastimosamente los rones del bravo se fueron a la cena pero me gustaría la rubia que viene por acá muy sexy lástima que me podría complacer las mañanitas señores por acá por favor a usted me va a gustar mucho si usted ha cantado desde muy aquel entonces yo le estoy siguiendo atrás a usted señor usted es muy chiquito pero muy preciosa es muy altita pero de sentimiento maestros público presente en esta hermosa noche que me voy a felicitar a todos ustedes acá lo voy a quitar esta cosa porque ya me está perjudicando a todos los que sintoniza esta frecuencia de Proyecciones Torres Casimiro no mire por favor venga por acá porque usted es una gran persona por acá usted que también se ha ido en la Unión Americana seguramente usted también pueda comer algo de lo que usted no va a aprender acá en Guatemala para poder obtener algo por acá para toda nuestra gente todo lo que vemos acá a través de la Unión Americana porque no decir a esa gente acá ya escuché los que fueron patrocinados estas actividades vienen del todo agradecido a mi hermano Rafael me gustaría mi compadrito hermano Josefina y de Torres y de Calel que se vaya muy bien tu saludo papá esperamos para el 26 de enero que sea cooperada con nosotros no sea tan burro para todas las actividades y como todos nosotros queremos acá somos Torres a morir ustedes son Iscois Herrera Sondé Pérez adelante mis maestros porque quiero decir al yuca allá allá en toda allá de tus áreas te puedes decir yuca acá te ganas caballo te con un man oye que Luis Luisito chiquito lindo pero te agradezco porque y el profesor no se fue se me fue todo porque se me aguitó porque porque fuera a compartir allá en Río Hondo compartimos micrófona con la orquesta la unión zapedrana señores somos creativos lo que quiero decir a ustedes la mañanita ratito maestros los del maestro de Rona Subrao las mañanitas pues los patojos porque 22 años porque estuvieron ahorita le vamos a completar para ratito lo vamos a completar perdón señores de la junta directiva también somos los chingones pero lo estamos haciendo con mucho cariño gracias por el tercer lugar el cuarto el cuarto lugar lo estamos haciendo de puro criollo para decirle criollo a nosotros no nos gusta pagar ciertos grandes poderes porque en Monterrey le gusta ser los criollos son de maíz y son de papas muchas gracias muy bien muchas gracias amigos hemos escuchado entonces la intervención y la emoción de cada uno de los directores técnicos cuerpo técnico representantes y capitanes de cada uno de los equipos y queremos agradecer justamente el trabajo de la junta directiva señores muchas gracias sabemos que ver los trofeos es cosa fácil pero lleva meses días con anticipación de poder ir a comprar los trofeos los recursos económicos y desde luego para montar este evento también se necesita el apoyo de nuestros hermanos allá en los Estados Unidos y de nuestros hermanos precisamente acá del paraje Pachmaramá de Momocenango queremos agradecer señores felicitarlos porque traer también a Ronald Durao sabemos que requiere de factor económico quienes desean precisamente colaborar con los señores ahí están los señores de la junta directiva 5, 10, 15, 20 que sales no importa lo que importa es la buena voluntad y yo quisiera pedirles de manera muy especial yo siempre les he dicho que los homenajes los vamos a dar en vida porque cuando ya estamos en una caja precisamente vienen las mejores flores las mejores cajas precisamente la mejor banda pero ya no lo escuchamos yo quisiera pedirle por favor a todo el público y el aplauso por favor fuerte fuerte para los señores de la junta directiva por favor pero fuerte ese aplauso por favor para ellos porque se lo merecen y han dejado su nombre escrito en letra de oro en esta comunidad a continuación vamos a cederle el espacio a nuestro gran amigo Julián Ishcoy formando parte también de la directiva de esta comunidad entregará el trofeo del tercer lugar voy a suplicar entonces que se pueda encaminar acá a nuestro gran amigo Julián Ishcoy el profe Domingo también nos acompaña por acá la noche profe saludo muy especial uno de los grandes maestros también que ha hecho historia para esta comunidad para el deportivo Flor Azul FC FC Choquí así estamos muy bien por favor al representante o capitán del FC Choquí por favor vamos a suplicar a que se pueda encaminar a este escenario para hacer la entrega precisamente de este lindo trofeo que del segundo lugar y ya los amigos del primer lugar ya se están alistando por favor porque se están condorando campeón del Club América al estilo malacateco que lo hizo el día de ayer por primera vez ser campeón a nivel de Guatemala precisamente ahí para los toros el espacio precisamente para nuestro gran amigo Julián Ishcoy formando parte también de la directiva de esta linda comunidad mi amigo buena noche los micrófonos son para ti muy buenas noches público presente tenga un saludo de parte de la junta directiva del paraje Pachimaramac de la aldea Patulumo Mostenango de parte de la junta directiva queremos hacer la entrega del tercer lugar al FC Choqui muy buenas noches a cada uno de ustedes públicos presentes en general en primer lugar le agradezco al Deportivo Club América por la invitación que nos ha extendido en estos dos días al igual también le damos gracias a los equipos que participaron ayer ahora todos sabemos que solo eran cuatro los que podían jugar hoy los que ganaron y también de igual manera yo les aprovecho el tiempo para saludar a los patrocinadores del FC Choqui que se encuentra radicado en la Unión Americana y también un saludo para el Calaca que también él no pudo asistir con nosotros ayer y también hoy pero sí ese es uno de los patrocinadores del Deportivo FC Choqui también y gracias muy bien el aplauso por favor fuerte fuerte el aplauso para los amigos ahí que se ocuparon el tercer lugar viene Alejandro Iscoi Sontay una persona también que estará entregando segundo lugar subcampeón precisamente así como dicen los cremas precisamente subcampeón de la Liga Nacional ahí estamos vamos a suplicar entonces al capitán por favor o al representante al director técnico por favor de encaminarse a este lindo escenario porque vendrá nuevamente la entrega de este lindo trofeo porque es un esfuerzo desde la portería desde los defensas volantes y precisamente los delanteros y no cabe duda también el sufrimiento del director técnico desde la tribuna precisamente porque créame estar jugando uno quisiera que los minutos se fueran pero a veces cuando los minutos se alargan más así que vamos a recibir con fuertes aplausos allá al director técnico o también representante en esta oportunidad viene don Alejandro nuevamente para la entrega del trofeo tenga muy muy buena noche de nuevamente en entregar el subcampeón primero antes que entregue el subcampeón voy a mandar un saludo a a mi amigo Gabino Sontay que se encuentra ya en Unión Americana yo sé que con aquel ese es el que llevo siempre el más que conozco yo que llevo el equipo choquilencio pero no sé hay más directivos no lo conozco quienes son los demás mando un saludo a aquel y también mando un saludo a mi hermano Jeremías gracias gracias hermano por hacer grande el equipo ya gracias yo sé no sé cuán ha ganado usted el dinero que están gastando pero nosotros no sabemos solo nosotros estamos disfrutando pero nosotros aquí estamos estamos echando la mano a ustedes como Adolfo como todo lo que ande contigo Osvaldo otros más quedando contigo aprovechando les mando un saludo a ustedes siguen adelante con el Club América ustedes saben que yo ya despedí de ser capitán pero sigan la lucha estoy echando la mano a ustedes como capitán allá se encuentran en Unión Americana también mando un saludo a mis hijos que se encuentran allá en Unión Americana Edgar Ishkoy y Mayno Alexander Ishkoy que se encuentran allá en Unión Americana mis hijos siguen están luchando allá y tomar la decisión se fuera allá pero esa sí es la vida uno que toma la decisión donde quiere trabajar pero así es siguen adelante todos los amigos se encuentran allá en Unión Americana siguen adelante joven siguen luchando también Jeremia sigas luchando con el equipo te agradezco te agradezco mucho por tanto el apoyo que has hecho por tanto ser integrante el equipo no sé cuántas gastadas no sé cuántas gastadas pero siguen adelante ahora me voy a entregar al capitán de aquí el subcampeón en primer lugar que pase el capitán presentante primero lugar voy a entregar aquí dice subcapitán subcampeón subcampeón mil quetzales en efectivo y un trofeo medallas no hay primero entrego este y aquí está su trofeo primer lugar señores buenas noches gracias por la invitación que nos extendieron Deportivo Club América gracias por dar esa invitación y venimos a participar con ustedes a este evento desde ayer el día de hoy gracias por esa invitación que nos dieron y les esperamos para nuestro aniversario que viene cerca de unos par de meses Deportivo Club América gracias vamos a suplicarle que se quede por ahí juntamente con los amigos de la Junta Directiva para tomarse ahí para la prensa el día de mañana invitado para ir a comprar ahí el diario valga la publicidad muy bien vamos a invitar entonces me daré muy especial a Héctor Herrera nuestro gran amigo Héctor Herrera que se puede encaminar por acá tendrá la oportunidad entonces de poder entregar este lindo trofeo y precisamente las medallas al primer lugar que es el Club América precisamente ahí vamos a indicar no sé si señores vendrán todos los jugadores para la imposición de medalla vamos a invitar si hay jugadores extranjeros seguramente no sé si aún están todavía o ya se fueron a casita muy bien pero vamos a invitarme entonces de preferencia al director técnico precisamente del Club América aparte de ello también vamos a recibir al capitán y a todos los jugadores por favor si fuese tan amable de subirse en este escenario precisamente para la entrega y nos han dicho que la madrina entregará las medallas en su momento para que se vaya preparando precisamente en su momento cuando los jugadores precisamente estén con nosotros y desde luego observar precisamente a los amigos que fueron campeón dieron todo lo mejor en la cancha clasificándose desde el día de ayer como en la octagonal pues precisamente se quedaron eliminados cuatro y cuatro automáticamente han pasado a la gran cuadrangular que es el día de hoy y desde luego se le dio la oportunidad a los amigos ahí del Club América como a un visión ellos son de esta comunidad y desde luego también se trajeron a Ronald y su bravo pero también se les dio el campeón vaya que alegría que felicidad a las señores autoridades también que de ninguna y otra manera están con nosotros en esta oportunidad dicho lo anterior recuerden que estamos a través de Producciones Torres la calidad de Occidente y esto es gracias a nuestro gran amigo Jeremías Ixcoi radicado allá en la Unión Americana por confiar en los servicios ahí de Producciones Torres nos indican si ya estamos precisamente para ya la premiación y le corresponde entonces a un Héctor Herrera ahí para ya la premiación entonces y ya están los jugadores listos y prestos vamos a explicar entonces a nuestro gran amigo Héctor Herrera para ya la premiación gracias antes que nada vamos a entregar la premiación saludo a toda mi gente de Pachmaramá ¿dónde está Pachmaramá? quiero una bulla porque ese es el ambiente que se vive hoy con Rona subrado van a venir los que cantan o son los que bailan entonces una pregunta porque yo siempre he dicho primero hay que dar ambiente a las cosas en primero antes antes de hablar gracias a Germín que me dio ese privilegio de entregarle el campeón pues yo creo que tiene un sentido señor señor mi Alejandro Xcoy aquel entonces yo yo hacía los goles me imagino por eso me dieron esa opción yo nunca cobré 300 ni mil quetzales pero yo echaba los goles a mi gusto señores si está el público que escuchen los que son mayores de edad ahora los niños tal vez se acuerdan así que por eso yo me imagino me imagino señor alcalde Jeremías yo que me está viendo allá en el norte yo no tengo hijo allá yo tengo hijo solo en Guatemala porque Guatemala es pobre pobre no porque todos trabajamos yo trabajo de 6 de la mañana hasta las 11 de la noche saludos para todos los que están en el norte señores los que en el norte de Patiluf en el norte de así que no puedo hablar nada porque no tengo boca para hablar pero antes de eso señor alcalde Jeremia Xcoy mi saludo gracias por este privilegio yo no sé por qué estoy parado aquí en estos microbios dijo alguien un micrófono entonces gracias señores como dijo alguien un día antes que voy a entregar los trofeos voy a dejar un refrán hay que comer en vida hay que tomar en vida hay que registrar en vida porque hay mucha gente que se mueren y la comida sobra y los demás el muerto aguantó hambre en vida yo sí comí señores gracias a Dios esa es la palabra un refrán para toda mi gente que está es un refrán pero bien dicho hecho si los que no les gustó que grite porque ven nosotros en vida aguantamos hambre yo siempre he dicho a la gente cuando yo me muero no voy a llevar yumbo a la gente cuando se me muero y llevamos yumbo hasta por qué no hacen vida cuando llega un costal de maíz un costal de hoy que es de regalarle en vida es una reflexión para toda mi gente que dicen que el bolo hablo mal pero lo dije bien si me están viendo aquellos allá pero hay que darle a la gente que nos necesita hay mucha gente que hay que darle por eso una reflexión gracias mi señor es un portero del Monterrey y para culminar traje uno de su mismo tamaño para que se vea que parece caballo de la cara pero es mío también yo invito al capitán del campeón todos somos campeones porque también los patobos ganaron experiencia tal vez un día van a ser grandes no de tamaño también porque no van a llegar al alto no van a poner negro los pisados también no hombre ahí estamos todos ganaron experiencia de crecer no van a crecer como dijo Allen como dijo Allen no nadie puede crecer pero una experiencia el Monterrey hoy jugó ganó experiencia si los patobos no quieren crecer porque nunca van a crecer pero si es de futbolista van a crecer ganaron experiencia con la gente mayor es que ya son de aquí gracias a mi mi capitán del el caballo ya jugó con nosotros en Monterrey siempre hemos disfrutado partidos y nunca nos enojamos yo siempre la gente ¿por qué se enoja en el campo señor? el futbol es para que los niños aprenden yo puedo hacer bolo pero no aprenden conmigo niños es una reflexión igual y para que aprenden que son peleoneros en el campo tampoco yo mi alcalde municipal allá en los Estados Unidos yo sé que me está viendo si fallo me reclama mañana hoy no acepto reclamo teléfono apagado y agradezco a la junta directiva del paraje Pachmanamá al de Patilup y la marina del deporte lastima señor ¿cómo se llama? Ávila Iscoi yo iba a decir Herrera pero como dijo Ávila Iscoi como dijo alguien hay que ponerle chiste a las cosas una bromita con la mira con cariño yo invito a todos los jugadores que pasen ahorita para que la junta directiva ahí está que pasen los jugadores después vamos a entregar el trofeo ¿cuántos minutos falta el maestro que regrese? no ando bien todavía no está pasen los señores por favor señores ahí estamos 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 viendo el investimiento de todos los que recogen las medallas ahí estamos socla socla señor pase por su medalla ay yo pensé que también ustedes el caballo hay que darle todo hay que darle todo el caballo todo porque ese caballo si lo ha ganado cambiamos todo por el de oro mejor vamos a poseer su última caravana póngale todo al caballo bueno mi capitán ¿qué le voy a decir yo? el capitán es el alcalde va pero usted es un honor ya lo ha ganado yo creo ese trofeo no es como que se emociona va pero dice que el club de América quedaron el campeón pues entonces el América ahí está yo no lo puedo levantar mi capitán pero lo puede agarrar ahí usted como es cristiano lo puede levantar yo como soy de aquellos yo también también soy cristiano pero aplauso mi gente de la América ¿dónde está la América? unas palabras mi su capitán seguro porque ahorita ya no es capitán me iba a quedar con los billetes aquí dice campeón dos mil bueno no apuntó bien el cabrón pero yo lo entiendo doscientos mil dice ahí pero si no cayó ahí es que yo sé escribir pero el que no escribe bien es que no es mi problema ahí sí que mi capitán sí cabal míralo bien ahí dice doscientos mil que tal es para el campeón pero pero ¿quién tiene la cosa por eso? yo nunca estudié mi papá no me enseñó el estudio pero estudié con la señora ahí estamos mi capitán los milicones para usted muchas gracias gracias como capitán gracias a todos gracias gracias a la directiva gracias los jugadores que lucharon en el campo también gracias son jugadores como dice dice de todo que son jugadores prestados así es pero gracias por por mostrar un fútbol en el campo a veces salió rosones salió tarjetas salió rojas salió todo en el campo así es pero el fútbol gracias a Dios se terminó todo todo se terminó bueno que ganó campeón subcampeón aunque todos queremos ser campeón pero todo así es el fútbol gracias gracias hermanos gracias como capitán Jeremí por hacer por organizar bien el equipo por tener buena gente por buscar buena gente para jugar y mostrar un fútbol a los niños yo le dije a los jugadores que no no es pelea se hace en el campo es el fútbol para que aprenden algo los niños del fútbol eso es lo que yo quiero ver emoción a la gente grande emoción a todo no quiero yo pleito en el campo pero a veces sale así el calor el calor del fútbol pero así es así es así es así es el fútbol se pasa así pero gracias a Dios se terminó todo terminó todo mi hermano terminó todo el fútbol en el campo gracias a Dios no hay nada lesionado nada se fue en el hospital todo tranquilo ahora vamos a escuchar ahorita la música de Ronas aquí se terminó aquí aquí llevamos al campeón dos mil quetzales y una copita y medalla y ahí vamos gracias carnal te agradezco por tu apoyo a todo lo que has luchado gracias a toda la directiva que está allá también en Unión Americana agradezco a todos tengan muy buena noche también señor alcalde gracias por el privilegio así que saludos para ustedes solo quiero vivo para el 25 de enero allá en Patilup espero que estén previsibles todos si no lo paga la gente pues también lo vamos a pagar nosotros gracias profe gracias por todo un saludo para toda mi gente de Pachmaramá aldea de Patilup ahí estamos si están Pachmaramá que un grito quiero quiero